hola niña silvia hoy la vamos a zampar la piscina aunque no quiera oiga vaya a 2 pm normita presente presente vamos a pasar lista 1 2 3 4 hasta dónde va a dejar la moto y correr ah yo pensé que chambre quería que le contara como usted le gusta cocinando verdad como como a usted le gusta le gustan los chambres vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 mire esta dicha pase usted pase pase esta dicha parece su hija mire hermana de la cuaca hija suya ella es mi hermana porque yo estaba antes que ella yo soy mayor yo me acuerdo que tenía un papá que llamaba esto no tenía un papá y cuando va para tener esta vez que está aprendiendo a ser puntual y dice que no es mentira pero esta bicha se fue después de la vez y después de la alejandra y llega primero la moto y no lo dijo ajá como no por eso por eso con quien con quien cuando caen así y lo ando por allá y jugar se quedó trabajando no es por nada pero ya está debajo son las 2 y 3 de la mañana digo a la tarde tenemos que irnos para allá pero tenemos invitados están llegando los invitados aquí la invitada que como hay comida aquí está ella dice que dice que está hablando con la manuca la tía lidia y le preguntó a la tía lidia mire usted va a ir allá no no me han invitado pero yo ya yo voy a ir de que la lidia a mí me vale que la mitad y dije que le digo a ella no es como dice la mayel y que si hay comida y va a estar usted así va a ir a ver su mamá y puedes ir a la vida no sé no sabe va a venir yo no la vi en la casa yo le traduzco ella solo le viene a casa le voy a mandar un audio yo le voy a comenzar la fiesta que va a llegar pues ya digo la comida ya va a estar ya vamos a molestarme está más duro lo mío ahora que lo deje a nombre que le pasó hijo no está aguado bien decían la bicha que era bien decían de que eran músculos de agua va nada que ver aquí están imagínense que yo sin tocarlo sin tocarlo nada ahora todo que le a él es que me siente más aguado esta bicha a tocarla esta bicha loca dale pues te va a decir esta bicha no anda con tantas cosas estamos entre hombres y que no pasa nada la norma de otra vez de la norma eso es lindo vaya entonces son las 2 de la tarde pm de la tarde entonces la pregunta es ¿nos vamos a ir a pata en esa polvazón o nos vamos al micro de verdad el micro nuevo voy a traerlo pues voy a traerlo pues oiga usted Silvia Mauricio se la va a prestar a Chiclín mire ah y todo la voy a manejar hay cierto tiene toda la característica dice Silvia está pelón está panzón está viejito y tiene una Hilux ya cayó perfecto lo bueno que mi amiga aquí está consciente que la presta seguido va a decir jajajaja estás consciente Silvia hola Silvia cuánto tiempo tenía que no venir a Rizalda si quien vos no todavía nada ah es cierto claro mamá estamos hablando de gente fina tenemos que tratarla como finalidad claro claro vamos cambiando ah creen que nada como tenemos y vos nada mira 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 y tu avión queremos que tuve un avión para camioneta este pues si mire solo tenemos gente fina como nos la vamos a llevar el micro ah no ya no es su dueña del micro ella tiene su Hilux privada no es su dueña del micro cuantos litros hay que ir a la paz solo uno mire ve en Jaios también nos podemos ir ya que nos vamos a ir fino hay que ir a los dos sí cambio en 2022 en 2023 un avión privado la traje de blanco pues vaya la traje de blanco pues va vaya vamos a ver si sabe la llave imagina que ni la llave sabe cuál es esa es así no lo maneja si dije y sabe esa es cabemos en dos micro pero que si era limusina limusina privada en las ayunas podemos ir por allá para donde papito papito si es que una polva son pero polva son ahorita imagínese usted que antes le tenía miedo usted al lodo y ahora no me diga que esté delicada el polvo calmate kevin calmate choco ya le dijimos que la vamos a zampar así como anda mauricio dice que también colabora es que la vamos a tirar y que él no presta ganas va con un día es cierto va él sí se tira va sí se metió es que ella comprenda ella comprendan que ella no es de estos lados es de la ciudad no es que ahora mire de allá originario quiere ir a visitar la familia de él también de allá de allá es para que vea la misma usted está la tabla la perdida y lo raro que solo en el teléfono pasa usted no pasa mire usted señora delicada le va a pegar el sol y se va a poner negra oiga 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 que cambio le mira ya como andaba en la mañana ya ven que les dije yo que iban a tener una segunda oportunidad para que mañana no pero no yo ahora me refería te dije van a tener una segunda oportunidad me refería que iban a poder venir a cambiarse es que para que no vamos a ventilador y lo ventilador aquí vaya señora fina una palma por favor ahí para la señora este un abanico un abanico un abanico un abanico ajuita ajuita juguito ajuita ajuita helada soda ajuita helada juguito así está bien una también la llave la llave abanico me la he visto con la llave no le puedo probar mire mire como el pan de olor con la llave impresionante heee con lo que don mauricio es emotiva le vamos a dar con con lo que don mauricio con lo que se motiva don mauricio ah si es que eso es lo que lo mero mero que le gusta a ellos ajá es lo que le gusta don mauricio con eso se emociona porque ya lo vi a sábado la van a hacer con la sombrilla hay gran calor cual sombrilla es esta cosa esto no ha cambiado chumela armando todavía ando armando para allá imagina que en micro vamos a llegar y casi igual como llegamos para el cumpleaños sugar pero pero si ella es rica porque nos trae un perrito siempre la gente que es millonaria chihuahua 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 ajá 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 pero es que la salchicha no es para gente rica no no tiene que ser así como max latina y algo así pero una salchicha no hombre vaya a ver si vos haces la talla así yo soy fina a la talla la talla vaya pero la talla es de clase fina vaya hola spiderman piensen que usted va a ser como yo como este grande guapo vaya entonces tenemos a ver a saber a saber vaya entonces tenemos tenemos a los invitados tenemos a la plaga tenemos la limusina tenemos la piscina tenemos todo lo que está allá todo listo y la cumpleaños la vamos a traer por ahí la vi que andaba rondando pero ya la más vamos a ir vamos a ir